El reto INEOS ya tiene fecha. El Iupkichogue anunció este miércoles que buscará bajar de las dos horas el maratón este sábado 12 de octubre en Viena. Era la fecha más probable para atacar esta barrera deportiva, pero el equipo INEOS valoraba una ventana de tres días, desde el 12 al 14 de octubre, según fueran más propicias las condiciones meteorológicas. No se ha concretado la hora en la que comenzará la carrera, entre las cinco y las nueve horas, información que se confirmará este viernes. Finalmente la carrera se llevará a cabo el sábado, en un circuito situado en el Prater, un recorrido llano y lineal de 9.6 kilómetros, 4.4 de recta, en los que Kipchoge intentará convertirse en el primer atleta en bajar de las dos horas en los 42 kilómetros 195 metros. Aunque lo lograra, será un desafío atlético y deportivo que no engrosará las estadísticas de la IAF, ya que la marca no será homologada, porque el Kenyatta contará con ayudas externas, tales como un coche que marcará su ritmo, así como 41 liebres. Entre estos atletas que ayudarán al plusmarquista mundial de maratón se encuentran grandes corredores internacionales que se turnarán durante el recorrido y entre los que destacan los hermanos Inge Brixton, el ugandés Kiplimo, el estadounidense Bernard Lagat o el etíope Selemon Varega. Todos se están entrenando estos días en Viena para preparar el reto.